El presidente Luis Arce Catacora, el día de hoy junto al gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, llegaron hasta la comunidad de Linco, Upata, para la forestación y reforestación en el Parque Nacional Tunari. La verdad que el día de hoy han suscrito convenio intergubernamental y transferencia y financiamiento para la ejecución de proyectos de construcción de obras para la reducción de riesgo y adaptación al cambio climático. Esto fue en el río Tiquiña Tramol con la población de Tiquipaya. Hoy el presidente Luis Arce Catacora se ha comprometido, el presidente va a financiar las obras, estas obras de importancia para la reducción de riesgo por el cambio climático. También el presidente ha dicho, hay que trabajar en la producción de diésel. Este es un proyecto muy ambicioso que tiene el gobierno para buscar producir diésel, o sea ya para dejar de estar traiendo de afuera. La verdad es una muy buena iniciativa que tiene hoy el presidente Luis Arce Catacora. Buenos días, en estos momentos el presidente Luis Arce Catacora y el gobernador del departamento Humberto Sánchez llegan hasta la comunidad de Lincupata para el inicio de la forestación y reforestación del Parque Nacional Tunari. En estos momentos recibe el parte correspondiente por el comandante de la CEO departamental, el coronel Romero, esta jornada se va a realizar una actividad importante, el trabajo de la forestación de todas estas cesanías del Parque Nacional Tunari, tomando en cuenta y para evitar el tema de los desastres naturales en estos momentos. Entonces se hace el ingreso. Bueno, la gente recibe al presidente Luis Arce con todos los actos de las comunidades que tienen que ver con la colocación de este poncho. Bueno, y también se trabajará en el tema de una firma de convenio intergubernativo para poder contrarrestar los desastres naturales en la cuenca Taquiña. Estamos entonces, en estos momentos, apreciando la llegada. ¡Aplausos! Tuku Inoganchek, Huauquemasis, Makita Jlaku Ipatapi, Apegas Pakasunche, Uyadin Anchech, Paparleininta. Caipino Ganche Juan Casran, hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Arce, Catacora Tajaricuna Cachun. ¡Aplausos! 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 ¡Zumac Puncha Ilín Cupata! ¡Imainaya Casanguis! ¡Ah, muy bien! Estoy practicando mi quechua, hermano. Muchas gracias, ¿eh? Quiero saludar a nuestro hermano gobernador del departamento de Cochabamba, el hermano Humberto Sánchez, que nos acompaña en esta oportunidad. A nuestro alcalde Juan Pauasi Argote, alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya. Al hermano Majín Herrera, viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticas y Digestión y Desarrollo Forestal. Al hermano Pedro Fuentes, vicepresidente de la Comunidad de Lincupata. A todos los invitados especiales a este importantísimo acto. A nuestra diputada nacional, Rosario García, que nos acompaña. A nuestro hermano Renato Alanes, presidente de la Asamblea Departamental de Cochabamba. A nuestros asambleístas departamentales. Al hermano Félix Mario Galarza, alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cipecipe, que nos acompaña. Al hermano Pedro Gutiérrez, alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba. A nuestra hermana Giovanna Godoy, presidente del Consejo Municipal de Tiquipaya. A nuestras concejalas, concejales de los municipios que nos acompañan. Al hermano Wilder Quiroz, viceministro de Recursos Hídricos y Diego. También saludar a la hermana Rodney Pérez, directora general ejecutiva del FPS, que también está acá presente. Al hermano Waldo Walter Gamboa, gerente departamental interior del FPS. Al hermano Adolfo León, director ejecutivo de Fonabosque. Al hermano Omar Quiroga, director ejecutivo del ABT. Al hermano Héctor Rodríguez, director regional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Al hermano Lúder Jiménez, director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Parque Tunari. Al hermano Rodrigo Soria, director ejecutivo de la Asociación Armonía. Al hermano Genea Arispe, secretario general del Sindicato Agrario de Lincupaya, Lincupata Tiquipaya. Al hermano Esteban Loza, presidente de Participación y Control Social. Al hermano Mauricio Gutiérrez, presidente del Distrito 5. Al hermano Gerson Zurita, presidente del Distrito 6. Al coronel Daniel Miguel Romero, comandante de la Coalición Militar y CEO Central de Cochabamba. Y por intermedio a todas las unidades que están aquí, en este importante acto de inicio de estas actividades de reforestación. A nuestras hermanas, hermanos, a nuestras hermanas de la Federación de Mujeres Indígenas Originaria. A nuestras bartolinas, que están presentes siempre acompañándonos. A nuestras hermanas de las Interculturales Mujeres, firmes como siempre nuestras hermanas. A nuestros hermanos, hermanas de las 88 OTRES. A las federaciones, organizaciones centrales, subcentrales, regionales y asociaciones vivas del municipio de Tiquipaya. A nuestra militancia del Movimiento al Socialismo. Siempre presente nuestra militancia. Hermanos, hermanas, hoy es un buen día para empezar. Hoy es un buen día para empezar la semana y hoy es un buen día para empezar el mes y el año. Hoy en Cochabamba tenemos dos importantes actos que venimos a inaugurar y que venimos a lanzar. El primero de ellos es este plan de forestación, reforestación en el Parque Nacional Tunari. Un proyecto que el gobierno nacional, nuestra gobernación, el municipio de Tiquipaya arrancan hoy para plantar arbolitos. Y empezar a cuidar nuestro medio ambiente y darle sostenibilidad y, por supuesto, evitar futuros problemas. También hoy se ha suscrito el convenio intergubernativo de transferencia y financiamiento para la ejecución del proyecto de construcción de obras para la reducción de riesgos y adaptación al cambio climático. En el río Taquiña, el tramo de la población de Tiquipaya, el tramo de la población de Tiquipaya, del municipio de Tiquipaya. Dos actos que buscan mejorar la convivencia de nosotros, los seres humanos, con nuestro medio ambiente. Qué importante es arrancar este tipo de proyectos, como decía nuestro gobernador, sembrando árboles, reforestando. Como gobierno nacional tenemos un enorme desafío de reforestar todo lo que en los últimos años se ha estado deforestando, ya sea por incendios que se dan o por sencillamente obras del ser humano que avanzan en los diferentes municipios. Pero también, hermanos, tenemos un plan de reforestación especialmente de toda la región del Chaco boliviano, tanto de Santa Cruz, Chukisaca y Tarija, con un plan que tenemos de producir la yatropa, una plantita interesante que resiste la poca agua, pero más interesante, es una plantita que nos va a dar materia prima para la producción de nuestro biocombustible, de nuestro biodiésel, del diésel ecológico que ya estamos preparando con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, nuestro Ministerio de Desarrollo Productivo, ya las plantas que van a tener ahora yacimientos petrolíferos fiscales, vamos a producir diésel de las plantas, vamos a producir y vamos a ser autosuficientes. Entonces, ya no vamos a necesitar de importar el diésel, porque lo vamos a producir en nuestro país y, sobre todo, reforestando nuestro Chaco boliviano. Pero la deforestación no solo apunta a mejorar la producción y apunta a la sustitución de importaciones. Hoy, en este proyecto de deforestación y de deforestación y manejo integral de bosques en el departamento de Cochabamba, que ya se está ejecutando con una inversión de más de 22,5 millones de bolivianos en nuestro territorio, entra el municipio de Tiquipaya, este municipio de Tiquipaya, que hoy arrancamos para poder protegernos, para poder evitar la erosión, para poder evitar cualquier elemento negativo que pudiera surgir justamente por el deterioro que ha habido en los últimos años. También, el municipio de Tiquipaya viene siendo afectado en los últimos años por fenómenos climáticos adversos, específicamente lluvias intensas, deslizamientos, riadas y principalmente desbordes del río Taquiña. Con las obras que se van a realizar en el convenio que se ha suscrito, ya no se producirán más desbordes que afecten a los cultivos y sobre todo a las viviendas, hermanas y hermanos. Es nuestro deber, como Estado plurinacional, promover este tipo de actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de nuestros bosques naturales y suelos forestales de carácter estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano. En este sentido, queremos rehabilitar y reforestar las áreas desgradadas y también aprovechar los recursos naturales de manera sustentable y dando valor agregado a los productos que se generen. Estamos dando continuidad al programa Bolivia Resiliente frente a los riesgos climáticos que suscribieron en el 2018 el Ministerio de Medio Ambiente y Agua con el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y también el Fondo de Inversión Productiva y Social, el FPC, que está acá presente también. En estos se han establecido las condiciones y las responsabilidades para cada una de las partes en este objetivo. Hace semanas atrás hemos participado en una reunión internacional en Glasgow, Inglaterra, en el COP26, en Escocia más bien, donde expusimos la necesidad de preservar el medio ambiente en la crisis ambiental que ha ocasionado especialmente los países desarrollados. Y quienes pagamos las facturas, los costos, de eso somos nosotros los países en desarrollo. Siempre lo hemos puesto en evidencia este factor. Pese a que Bolivia contribuye muy poco a la crisis climática porque nosotros no emitimos la cantidad de carbono que hacen los países desarrollados. De todas maneras, nuestro Estado plurinacional está haciendo esfuerzos para proteger el medio ambiente, combatir el cambio climático y proteger a nuestra Pachamama. Estamos introduciendo la energía eólica, la energía solar. La energía solar ya es una realidad en nuestro país, ya no es un sueño y queremos seguir mitigando estos efectos que en realidad ya no son solo cambio climático como dicen los organismos internacionales. Se ha convertido ya desde hace muchos años en una crisis climática. Una crisis que requiere de la participación de todos nosotros para poder revertirla, para poder paliar los efectos negativos. Este plan de reforestación es parte de muchas acciones que hemos tomado en este sentido. Entre otras medidas, hemos cambiado las energías fósiles por energías alternativas, como mencionábamos. Pero también estamos dirigiéndose a la producción de energéticos amigables con el medio ambiente como ese diésel ecológico que mencionábamos. Deseamos que este plan de reforestación y forestación sea un ejemplo para nuestros gobiernos autónomos departamentales y municipales, de modo que el país trabaje para proteger efectivamente a la madre tierra. Muchas felicidades a nuestro gobierno departamental, a nuestros gobiernos municipales de Cochabamba por iniciar estos proyectos, éxito y estaremos apoyando todo este tipo de actividades. ¡Que viva Tikipaya!